Tu olor se queda Se quedo en mi cama, dime cómo ser Pa' que vuelvas, dime a ver Baby, buenos días, salió el sol que alegría Yo a ti te daría lo que no te diga aquellos días Tu olor se quedo en mi cama, dime cómo ser Pa' que vuelvas, dime a ver Baby, buenos días, salió el sol que alegría Yo a ti te daría lo que no te diga aquellos días Ella me llama y me dice que quiere Que me la lleve que donde estoy que llegue Rápido a la ubicación que le llegue Ando en patín, yo no tengo un Mercedes Date tranquila, semáforo en rojo Él se pone amarillo cuando te recojo Si me dan la verde el color de tus ojos A mí me gusta matar el antojo contigo Tú lo bailas como si no hubiera gente radicó Debes saber que te sigo Por la red de ese papirar No hay medicina pa' que amare ese malestar La bebé dominicana si la mete en el meloso Se quedaría enganchada Se quedaría enganchada Ey, bebé Yo quiero saber cómo lo haces tú Tiene todos los royalties La dueña en mi YouTube Yo, no sé, pero a mí me encantó su actitud Ay, hipnotizante, ¿cómo lo haces tú? Conmigo No importa que tengamos testigos Apuesto a que me quedo contigo Mami, por ti yo pego, tiro, soy asesino Mami, por ti yo pego, tiro, soy asesino Mami, por ti yo pego, tiro, soy asesino A cualquiera le disparo No importa si por ti me busco un caso Es que tú me gustas mucho Mira cómo me has dejado Desesperado, ilusionado Dolor 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 Conmigo Por que vuelvas a micios Baby, buen día Solo un sol caído Yo tightaría Lo que no te iba ¡Suscríbete!